En Surquillo, vecinos denunciaron que los fiscalizadores de ese distrito se apoderaron de varios conos de seguridad que colocaron en un espacio público. El hecho sucedió en la calle Moyano y en el video se observa cinco conos viales en medio de la vía. Dos agentes municipales los toman y luego los llevan hacia un camión. Los vecinos aseguraron que colocaron los conos de señalización para evitar que desconocidos estacionen sus vehículos. Pero estamos hablando de la vía pública, es decir, ellos estaban cuidando de que nadie se estacione en la vía pública. Posiblemente los fiscalizadores no debieron llevarse los conos, pero en todo caso algún tipo de notificación a los vecinos porque tampoco se trata de decirle a la gente que no se estacione en esta zona. ¿Para qué? ¿Para que ellos se puedan estacionar? ¿Para hacerlo su estacionamiento privado? Ahí en todo caso la municipalidad tendrá que aclarar y si estas cosas están confiscadas, los vecinos tendrán la oportunidad de ir a reclamarlas. Pero se trata de un espacio público y nadie puede apropiarse de él. Lo que se trata de un espacio público y nadie puede apropiarse de él.